Música Honolulu, Hawái, una formación de material volcánico de aproximadamente 6 metros cúbicos fue captado flotando en un río de lava del volcán Kilauea en Hawái, Estados Unidos el pasado sábado. Música Lea también, ¿por qué hace erupción un volcán y son tan devastadores? 24 fisuras se han abierto en gran parte del distrito rural de la isla desde el 3 de mayo, pero la lava ha salido únicamente de una, informaron los científicos esta semana. La lava de la octava fisura que se abrió a principios de mayo emitía fuentes de magma de hasta 67 metros, 220 pies de altura. No había actividad en las otras fisuras pero las aberturas 9, 10 y 24 expulsaban gases, indicaron los científicos. Foto, AP, la lava de la octava fisura arrasó con los vecindarios costeros en solo dos días esta semana y destruyó cientos de hogares. La lava llenó la bahía Capojo y amplió el territorio de la isla grande, que ahora se extiende 1,2 kilómetros casi una milla, más de donde estaba la costa antes. Han pasado casi dos semanas desde que se formó la fisura más reciente. Los científicos no pueden predecir lo que pasará, pero indicaron que es posible que se abran otras fisuras que arrojan lava y que otras aberturas podrían reactivarse. Foto, AP Los científicos están monitoreando la zona de ruptura y donde se está presurizando, como una posible indicación de la formación de fisuras adicionales. Sin embargo, durante las últimas semanas la zona de ruptura ha estado relativamente estable, señaló Steve Brantley, del Observatorio Vulcanológico de Hawái, del Servicio Geológico de Estados Unidos. Así que parece que por el momento solo hay un agradable y constante flujo de magma moviéndose a través de la primera zona y haciendo erupción en la fisura 8. Los científicos, tanto en el aire como en la Tierra, están tratando de seguir el rastro de las fisuras existentes. Están tomando la temperatura del vapor que sale de las grietas y monitoreando si se están ampliando o extendiendo, como posibles pistas de que se hagan nuevas, señaló Brantley, en esta nota, Hawái a erupción Volcán Kilauea. ¡Gracias!